7 con 35, estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Uno de los temas que también está haciendo noticia tiene que ver con la Ley Corta de Izapres. Hablábamos la semana pasada con el Superintendente de Salud, Víctor Torres, y el proyecto en sí, la Ley Corta, estaba en la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Estaba, digo, porque tengo que confirmarlo con nuestro entrevistado, a ver si está allí y se fue ya a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Tomás Lago Marcino, doctor, diputado independiente en cupo radical por la región de Valparaíso, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, Gerardo Gómez, le saluda. Muy buenos días, Gerardo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes madrugan contigo. Gracias, diputado. Oiga, para quienes nos escuchan allí en Viña del Mar, Valparaíso 96.7 FM, pero también en todo el país, ¿quedó listo? Hoy día recién terminan para mandarlo a Comisión de Hacienda al proyecto Ley Corta. Bueno, primero que todo hay que decir que el Senado se tomó 8 a 9 meses para discutir el proyecto de Ley Corta de Izapres, y nosotros llevamos exactamente un mes y una semana. Y ayer estaba citado hasta todo al despacho, sin embargo, suspendimos la sesión a las 9 y media, 10 de la noche, para continuar hoy día con una sesión nuevamente en la mañana y nuevamente en la tarde que eventualmente es hasta todo al despacho. Sí o sí tiene que estar despachado de la Comisión de Salud esta semana para el lunes empezar a ser discutido en la Comisión de Hacienda, como tú bien planteaste. Así que te vemos todo el día de hoy y si no, de mañana. ¿Qué es lo que está demorando? Primero, partamos por lo más básico. ¿Qué es lo que está demorando? ¿Qué es lo que falta votar para que se vaya a Comisión de Hacienda? Y de ahí voy a preguntarle sobre el contenido mismo, sobre el camino que está tomando este proyecto. Bueno, primero que todo, yo diría que en la Comisión de Salud de la Cámara nos abocamos a la discusión de la modalidad de cobertura complementaria, que es aquella que trae nuevos beneficios para el 80% de la población que está en el Fondo Nacional de Salud, en el FONASA. Nos abocamos mucho más a discutirla que como sucedió en el Senado. En el Senado, este tema fue un mero trámite y se concentraron en el aspecto para ISAPRE. En la Cámara nos centramos durante una semana exclusivamente en este tema y esta segunda semana nos hemos concentrado en los aspectos más referentes a los propios de la ISAPRE. Hemos avanzado significativamente en el proyecto de ley. De hecho, ya que han, francamente, algunos de los últimos artículos por ser discutidos y votados y lo que viene probablemente es menos controversial. El artículo segundo y tercero, donde está todo lo controversial y quedaron prácticamente despachados el día de hoy, perdón, de ayer. El artículo segundo quedó listo y el artículo tercero quedó casi listo. Ya, la base, si vamos de lo más general a lo más particular, la base de la aprobación del proyecto era poder tener un sistema de salud viable, que se pague la deuda de la ISAPRE que tienen con las personas, con los afiliados, pero con equilibrio, ¿cierto? Que sean viables. Usted hace una semana solamente decía que el gobierno no había presentado ninguna modificación relevante que evitara la quiebra de la ISAPRE. Van a terminar condenadas a muerte. ¿El gobierno cambió eso o todavía siguen condenadas a muerte? Bueno, a decir verdad, el Ejecutivo ha ingresado algunas indicaciones que viabilizan el sistema de salud privado, obviamente no en un 100%, pero queda mucho más despejado. De hecho, yo siempre digo, trato de simplificar esto, en dos grandes caminos. Porque la gran discusión aquí es que tenemos que, la Corte Suprema dijo que tenemos que aplicar una tabla única de factores de riesgo y la ISAPRE tiene en torno a 900 tablas de riesgo diferentes que discriminan entre hombres y mujeres, que discriminan por edad. La tabla única de factores de riesgo disminuye, o sea, elimina, mejor dicho, la discriminación contra las mujeres, haciendo que los planes de las mujeres bajen en promedio tres veces, pero los planes de los hombres en promedio no suben tres veces, y a la vez disminuye significativamente la discriminación entre personas más mayores y más jóvenes. Esa diferencia las disminuye bastante. Y eso genera que los ingresos permanentes de la ISAPRE, que es lo que pagan sus afiliados, no alcance para pagar las obligaciones, prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus mismos afiliados. Llegar a ese equilibrio le hemos llamado justamente a rebalancear, reequilibrar, darle continuidad a las coberturas de los afiliados. Y eso es un aspecto que no tiene que ver con la deuda porque es hacia el futuro. Es decir que todos sabemos que en nuestro hogar, toda empresa, el mismo Estado, siempre lo dicen los ministros de Hacienda, gastos permanentes implican ingresos permanentes. Y ese reequilibrio hay que alcanzarlo y a mí me parece una cuestión del todo justa, independiente de que a nadie le cuesta aquello. Y la deuda, que es la aplicación de la tabla única de factores de riesgo hacia atrás, es decir, desde cuando la Corte Suprema dice que se debió haber aplicado, y el momento en que finalmente implementemos el fallo, eso constituye la deuda. Entonces, esa deuda está contenida, su forma de resolución en el artículo tercero, en la segunda parte del artículo tercero, y la parte con respecto a la aplicación hacia el futuro de la tabla única de factores de riesgo está en el artículo segundo y en la primera parte del artículo tercero. Entonces, yo por eso te digo que dejamos aprobado todo el artículo segundo y parcialmente el artículo tercero, porque el rebalanceo quedó aprobado y en buena hora, porque significa darle viabilidad a la ISAPRES sin considerar la deuda, y ahora entramos a la deuda. Es que ahí probablemente que sea el meollo del asunto. La deuda que hablaba con el superintendente Víctor Torre la semana pasada decía la mutualización ya no es una salida real, es decir, no es una alternativa bajo ningún punto de vista, pese a que varios expertos, incluso Eduardo Engel, economista destacadísimo en nuestro país, que no digamos que es un economista derecha, dice que debería considerarse, pero al parecer ya eso está descartado por el gobierno y la superintendencia espera que así sea, porque dice que hacerlo, es decir, mutualizar, es incumplir. Eso es lo primero. Quiero conocer su opinión con respecto a la mutualización. Y lo otro es que se plantea que se cambie la base del plan donde se calculó, que se haga mixto y que no sea en base a un plan de hombres, un estudio que hizo en la Universidad de Chile, algo que el superintendente Torres también lo descartó. Dijo que esto lo había encargado una ISAPRE a un grupo destacado de economistas y por lo tanto no mostró confianza en esa fórmula. ¿Cuál fórmula van a hacer para que esto cuadre? Mire, primero que todo, todos generalmente apuntan la mirada en la deuda. Y yo lo entiendo porque son reembolsos que van a llegar a los afiliados. Y es mucha plata. Pero el punto del reequilibrio yo no le quitaría importancia porque finalmente uno de los dos aspectos que le da viabilidad al sistema privado de salud e impide los desastres que podrían suscitarse a propósito de la insolvencia o quiebra de una o más ISAPES. Entonces, la mitad del problema, hemos logrado una fórmula y ayer se terminó de aprobar para resolver la mitad del problema, que es el equilibrio financiero. Y ahora queda la otra mitad de la deuda, que es la que ha sido más vistosa y ha sido más seguida de cerca por la opinión pública, por razones obvias, que claramente no existe consenso. Y yo creo, y hay que decirlo con propiedad, que en la Cámara no va a haber un acuerdo suficiente para poder resolver esta situación. Y que aquello es lo que finalmente va a llegar a la comisión mixta, que es aquella comisión conjunta entre el Senado y la Cámara para resolver las diferencias. Usted escucha al diputado del Partido Radical Independiente, con cupo radical Tomás Lago Marcino, conversando sobre lo que está pasando con la ley corta ISAPES, que en las próximas horas podría irse a la Comisión de Hacienda, pero va a terminar en comisión mixta, decía, porque algunas cosas no van a ser resueltas. En pauta también decía el exministro de Salud, Emilio Santelí, dice que, a la luz de lo visto, lo que se quiere hacer aquí es la debacle del sistema, porque él no lo ve viable por ningún lado. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que tenemos tiempo todavía. El fallo de la Corte Suprema puede ser implementado hasta el 30 de mayo, dado que no se ha pedido una tercera prórroga. Y en ese contexto estamos resolviendo elementos en la Cámara, de tal forma de que el meollo del asunto sea la deuda, que va a ser un tema que va a ser resuelto en comisión mixta. Porque recordemos que el proyecto de ley tiene dos grandes áreas. Una que es la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, otra que es la de ISAPRE. Y dentro de la ISAPRE tenemos tres áreas. El consejo consultivo, el reequilibrio financiero y finalmente la deuda. Es decir, vamos a mandar un proyecto de ley corta, que como tú verás no es tan corto, en su gran porcentaje resuelto, y solamente uno de ellos, que es el tema de la deuda probablemente pendiente a mí. Ya, la deuda usted, a todo esto, ya que lo menciona, pero para que salgamos de ese paso, ¿usted ve que hay alguna fórmula para cambiarla, variarla a los mil millones y que baje un poco? Yo por lo menos he indicado en todos lados que no estoy de acuerdo con que se recalcule la deuda que tienen las ISAPRE con los afiliados, producto que si esa deuda fuera con la banca o fuera con otras instituciones financieras, yo creo que estaríamos hablando de recalcularla, porque es con personas naturales, de carne y hueso, que muchos de ellos ni siquiera son millonarios, sino que son personas de clase media, que se han esforzado por décadas por ser ISAPRE y que ante un cobro en exceso que le realizaron durante un tiempo, evidentemente quieren el reembolso de aquello. Ahora bien, uno conversando con esas mismas personas también te dicen que quieren seguir siendo ISAPRE y no quieren la debacle del sistema. Entonces, ahí hay dos cuestiones que tenemos que resolver, porque evidentemente las personas quieren los reembolsos de los cobros realizados en exceso, pero tampoco quieren que la ISAPRE se acabe, quiebren drásticamente. Oiga, diputado Lago Marcino, primero, lo de la ISAPRE es que no van a poder adjudicarse a algún tipo de concurso posterior para participar de estos seguros complementarios. ¿Usted lo apoya? Porque una cosa es que no siguen como ISAPRE, pero tampoco algunos parlamentarios quieren que ni siquiera puedan postularse a participar esas empresas dueños de ISAPRE a formar parte de ese seguro complementario que podría existir con FONASA. ¿Usted está de acuerdo con eso? Podríamos explicarlo muy brevemente, porque yo creo que nuestros radioescuchas van a quedar un poco colgados con la pregunta, porque bien compran a sí mismas. Como te decía, una parte del proyecto de ley es lo que hemos llamado modalidad de cobertura complementaria, que es una modalidad en la cual los afiliados al Fondo Nacional de Salud, que está en las grupos B, C y D, pueden optar a una especie de seguro complementario, que es muy bueno y que es una muy buena noticia para los chilenos y chilenas, y que lamentablemente no ha tenido tanta cobertura, en mi opinión, así que te agradezco la oportunidad de hablar de ello. Y que permite que, gracias a algunas indicaciones que ingresamos a algunos diputados, que se puedan cubrir copagos, es decir, por ejemplo, actualmente una persona que elige un bono FONASA tiene que pagar un copago, o una persona que se opera de la vesícula, de los meniscos, o tiene su parto y tiene que pagar en torno a 450, 550 mil pesos, eso lo puede cubrir, esta modalidad de cobertura complementaria también tiene un seguro catastrófico de salud a partir del tercer año. Una muy buena noticia, y que por supuesto implica que las personas que están en esas letras paguen una prima adicional, sea por grupo familiar, o sea por la persona individualmente. Y esto lo hace una aseguradora que tiene que participar de una licitación. Y esa licitación, la gracia es que el Ministerio de Salud con el FONASA dicen, a través de una resolución, esto es lo que usted tiene que incluir en esta modalidad de cobertura complementaria, cuál de las aseguradoras me ofrece la prima más baja ante esto que yo estoy pidiendo. Y ahí se ha suscitado una discusión en torno a que si las aseguradoras que pertenecen a los holdings, a los mismos los cuales pertenecen, las ISAPRES pueden o no participar de esta licitación que tiene el propósito de que sea la prima lo más baja posible, que finalmente van a tener que pagar los afiliados. Y ante eso, yo por lo menos trato de ser objetivo y yo digo que cuando uno tiene un gato, lo importante es que case ratones. Ya, no tiene problema que las ISAPRES participen o se postulen a ser uno de esos oferentes de ese seguro. O sea, que gane el que ofrece la prima más baja para que los afiliados tengan que pagar lo menos posible. Pero no discriminarlos a priori por ser ISAPRES o por haber sido para algunos la causa del problema. O sea, primero que todo, tenemos seis ISAPRES. Ya, pero es que ahí sería como ideologizado el querer sacarlas, ¿o no? ¿No coincidirá eso? El querer sacarlas a priori, me refiero. Usted no lo está haciendo. Sí, yo coincido con usted que es muy... O sea, no sé si es sobre ideologizado, pero es parte de una pulsión subjetiva. Ah, preferiría decirlo. Es como parte de una pulsión de rechazo a la ISAPRES el no querer considerarlas. Pero yo creo que ahí uno tiene que actuar con objetividad y yo trato de hacerlo a pesar de que uno también de repente tiene esas mismas pulsiones. Y uno dice, aquí yo quiero que quien gane sea la aseguradora que tenga la prima más baja para que los afiliados de Forasa si es que quieren elegir voluntariamente esta modalidad de cobertura complementaria lo puedan hacer con esa prima. Oiga, perdón que lo interrumpa simplemente porque el tiempo ya se nos está acabando. Esta modalidad de cobertura complementaria leí algunas columnas, algunos expertos y decían para que realmente cubra debería ser 55.000 pesos y no 30.000 como se está planteando. Es decir, el cálculo allí inicial no fue bueno. Y lo otro, es que otros afirman que no se parece un Forasa más un complementario a un plan de ISAPRES. El plan de ISAPRES uno se atiende para distintas cosas y el otro es para determinadas cosas. Entonces, no va a parecerse. Mire, a priori es muy difícil poner un valor porque todavía no se ha dicho qué va a incluir esta modalidad de cobertura complementaria porque eso queda sujeto a una resolución que tiene que dictar el Ministerio de Salud previo a la licitación. Entonces, es muy difícil que puedan obtener un cálculo. Y a la vez, aquí va a haber probablemente una competencia descarnada de la aseguradora por llevarse esta modalidad de cobertura complementaria que es muchos recursos, pero afortunadamente el mundo de los seguros complementarios no es tan pequeño como el de la ISAPRES. Tenemos decenas de aseguradoras y tenemos... Ya, y en cuanto a la cobertura, y en cuanto a las coberturas, alguien que está en ISAPRES y tiene que ir a Forasa más un complementario, ¿se va a aparecer? Porque los expertos dicen que no se va a aparecer. Yo estaba de acuerdo con esa crítica en cómo fue despachado desde el Senado. Pero afortunadamente con una de las indicaciones que yo ingresé y que afortunadamente finalmente terminó de patrocinar el Ejecutivo, se direccionó de forma mucho mejor la modalidad de cobertura complementaria. ¿Va a ser exactamente como la cotización adicional de la ISAPRES? No, no es exactamente igual. Pero es un gran beneficio para los chilenos y chilenas dado que le damos una cobertura complementaria y que no tenían hoy día a dichas personas. Diputado Lago Marcino, frase para terminar, ¿usted ve hoy por hoy más viable que puedan seguir existiendo las ISAPRES? Yo veo con esperanza la discusión en lo que viene. Yo sé que hay algunas cuestiones que van a resolverse en comisión mixta, pero estamos resolviendo una parte importante de ellas en la Cámara, esperando que se ratifiquen en el Senado y que solamente los puntos más críticos se discutan en la comisión mixta. Y en ese sentido soy un esperanzado siempre de los acuerdos y la discusión que podamos llevar porque siempre con más diálogo se logran mejores cosas. Diputado Lago Marcino, le agradecemos esta conversación con Primera Pauta. Muy buen día. Gracias a ustedes por la invitación.